Madre mía como tengo las ruedas, el Hadas no, lo siguiente Joder Eusco 900R, a temperatura ambiente de Lian Si, la verdad que si Meca chaval Carte en la derecha 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 Qué mal el reparto de frenadas, chaval Se me ha marchado de morros la virgen No sé qué coño ha hecho el coche ahí Iba con miedo, eh, porque no sabía si podía pillar el piano Venga, se lo lleva puesto, ¿no? A tres del tirón ¡Vamos! 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 Oye Lo veo raro el juego, ¿no? Yo juraría que antes se veía más nítido todo, tío Lo estoy viendo algo raro Los coches, no sé ¿Dónde va ese? Eusko 900R No te preocupes, es normal, es la edad Cabrón Oye, pues Eusko, tampoco estoy tan mayor, ¿eh? Que el otro día me dio por hacer un poco el gilipollas bailando breakdance Y hostia, todavía me muevo, ¿eh? No me des... ¡Uah! ¡Mamma mía, chaval! Eusko 900R Y los camilleros, ¿qué te decían? Claro No, no, fuera broma El otro día Lo único que sí que noté Fueron los aductores Porque no estoy ahora acostumbrado Madre mía Madre mía y yo le doy media hora al bit saber y tengo que tumbarme dos días A ver, yo estuve toda la vida haciendo mucho deporte, tío Paré este año y pico, un poquito, como quien dice Pero yo siempre le da mucha caña al deporte, tío Pasa que con lo que me entró con la embolia pulmonar y toda la virgen Pues Pensé que iba a estar más jodido Pero bueno Estoy mejor de lo que me pensaba, la verdad Me lo de nada Fueron los caminos Vale, ya sé que es lo que pasa Las sombras de los coches Deben estar en bajo Porque parece que va medio flotando Va a ser eso ¿Me pasé? ¿Me pasé? No sale, ¿no? No sale cartel Sí, sí Me pasé Eusco 900R No es aviso Silo 46 Hola Roberto, me acabo de pillar el factor 2 ¿Sabes si se puede poner en español? Ahora no, tío Que yo sepa ahora no Antes sí Pero lo quitaron Está bloqueado Y tenía la traducción hecha yo y todo entera, ¿eh? Pero no sé No sé por qué cojones lo han quitado Que yo sepa no, tío Que yo sepa no Pero ese es otro juego Que cuando Se pueda poner otra vez Porque supongo que se podrá poner otra vez Más pronto, más tarde Pues le daré caña Eusco 900R ¿Sabes que el Razzelab está para el competición e ir factor 2? Sí, pero paso No, no me aporta nada Tengo toda la información aquí Buenas, tío Buenas, tío Uf, cómo está el neumático delantero Tengo que volver a acostumbrarme, ¿eh? A competiciones Es que hace muchísimo que no jugábamos Y ahora mismo están las ruedas Hechas un cromo El Ford FIBA también Lo puse a lo loco Ahora sí Porque yo ni siquiera sé Si lo tenía configurado Para el DD Hostia Es que creo que no hemos puesto Nada, no dije nada Si lo pusimos Lo pusimos antes ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Cochecito! ¡Quieto! ¡Madre mía! La salvada que nos acabamos de pegar Eso es para verlo Eso es para verla Hacerme un clip ahí, ¿eh? Joder, no frena, tío No frena ya ¿Qué pasa? ¿Tengo los frenos jodidos? ¿Eso es nuevo o qué? Sí, sí Ahí lo agarramos Pero... ¿Ha cambiado algo en los frenos? Buenas noches por la tarde, Víctor No sé por qué cojones Noto el freno así Hola, Roberto Buenas, Vítez ¿Por qué noto el freno así, chavales? Los que le deis A competiciones Que no me frena, tío Estoy perdiendo freno A paso agigantado No puedo cambiar el reparto Todo bien, hermano Todo guay Todo correcto Mamma mía A ver Para llevar tanto tiempo Sin coger el competiciones Y para entrar sin setup Sin configurar el volante Ni nada Tío Tampoco vamos tan mal De momento Espérate a ver Si no pegamos el ostión Me cago en la hostia Leo ¿Qué te va pareciendo el EFM? El EFM está guay Siempre lo dije Que estaba guay Lo que pasa es eso Que... Ahora tengo que volver A acostumbrarme a competiciones, tío Y me gustaría que el R-Factor 2 Estuviera en... En español Para poder aclararme bien De todo Guau, como derrapa Y entonces Darle más caña Voy a subir el ABS A ver No, perdón Eh... ¿Dónde puse el ABS? A B S aquí A B S frena y A B S no Vamos, ahí he entrado Follado Eh... Si estuvieran en español todo Me atrevería más Pero es que ahora Está en inglés todo Y hay muchos errores ahí, tío En el juego Para mí Me dan muchos errores Zacarías Rulero ¿Qué ha pasado con el Iracín? Nada No sé la aplicación y tal Bueno, tampoco es tan difícil De... De manejarla Pero no me voy a encerrar En el Racing, tío No me voy a encerrar De primeras no me voy a encerrar Porque mismamente Ayer Estábamos En... ¿Cómo se llama ese circuito? Es como Daytona Eh... Joder Zacarías Rulero Pero tanto que te insultaban Y te trataban de tonto Y ahora hay hacks Por todos lados a la vista Ya, ya lo sé Zacarías Rulero Todos Kalaus ahora Rulo XBM Pero no tiene sentido Buenas tardes Robert y compañía Buenas, tío Lo que no tiene sentido Es que, por ejemplo Pasó este fin de semana De... Lo de la trampa esa Que estaban haciendo Con... Con el LMP Hostia, ya verás tú Que tengo un neumático No sé si dejarle tirar, eh Porque no voy a aguantarlo No lo voy a aguantar Creo que sí, ¿no? Lo dejamos tirar Igual hasta nos ayuda Es que según esta cocha O le disputamos la posición Venga, va Vamos a intentar aguantarlo Que no lo voy a aguantar, eh Ya te lo digo No lo voy a aguantar Falta mucho para pelear Sí, ¿no? Sí Uf, mira dónde se me tira Mira dónde se me tira Tira, tira Tira, tira Uf, es que ahí De todas maneras Creo que va mucho más rápido, eh Yo es que no soy capaz De meterlo ya en curva Según está En el neumático Y bueno Pues sin seta ni nada Pues No podemos hacer milagros La verdad Pero bueno Intentaremos Ver a ver cómo van los seta Otra vez de nuevo Y Para darle caña Eh Lo que te decía, joder Que este fin de semana Vieron a A alguno Eh Haciendo trampa Porque eso es hacer trampa Y joder Eh Pongo yo un comentario Que no viene a cuento Que digan nada De chetos Ni hostias Y ya estaban ahí Cuatro o cinco gilipollas Eh Tocando los huevos La verdad que no No sé Yo no sé qué pasa Con Con lo de eRacing, tío Pero No tiene puto sentido, tío No tiene puto sentido Hay un secretismo Para todo Es que no sé Ni que fueran pilotos reales Y ganaran millones, tío Es que no Es que no lo entiendo, tío Luego hay mucha gente Que hace casa Cuatro Que están Viviendo de ello Y no se da cuenta Están paneados todos los del equipo Ah, pues no lo sabía No lo sabía, tío No 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 volví a mirar Porque ya te digo La verdad que no hay secretos Pero que la gente Busca el mínimo truco Lo hay Sí, sí, sí Hay muchos, tío Joder Tú mira que hasta hace bien poco Todo el mundo te decía No se puede ir con otra cámara Y yo diciendo Que sí se puede Y la gente diciendo Que no, Robert Que no Cago en dios Tuve que demostrarlo Que ha pasado Que no me he enterado Que no uso la plataforma Del pajarito azul Eh Yo hoy no la abrí por eso Buenas tardes Buenas, Manu Eh, Pedro O Alfonso O Agustín Rulo XBM Alguien me hace un resumen De qué pasó Es que A ver Vamos a ver Eh ¿Qué tal del oído? ¿Qué tal del oído, Manu? Es que se me vinieron Varias cosas a la vez A la cabeza Mientras que estaban hablando Entraste Me acordé del oído Etcéa Y Se bugueó un poquito el procesador Se quedó ahí un poco pinzado Creo que hay que reiniciar Pues nada Imagínate que tú ahora Esto no te sanciona Y te aprovechas todas las veces De entrar por ahí Imagínate que NoRush No te sanciona Y te metes por dentro del piano Pues eso pasó en las 24 horas De esta semana otra vez Pues que se aprovecharon de los límites Que no se pueden No se puede pasar por ahí Pero como sabían justo Por donde entrar para que no te saltara sanción Y te quedara guardada la vuelta y todo Pues Se aprovecharon Algunos se aprovecharon Y en el Se supone En la carrera de los pros Y era Bueno tú tranquilo Ahora relax Ahora lo ponemos hombre Ahora lo ponemos si lo veis Ahora lo ponemos si lo veis Está mal hecho Pero a ver Yo Yo que sé tío Yo creo que más mal hecho Está por el juego Que por parte del piloto El piloto está buscando Está mal por los dos Vale Está mal por los dos Cierto Pero yo le echo más la culpa al juego Sinceramente Ya está Le echo más la culpa al juego ¿Por qué? Pues porque si tuvieras una sanción ahí Nadie lo iba a hacer ¿Qué pasa? Que si no llegan a A pillar al chaval No pasaba nada Ganaba como si nada Pues que sepas que en la alta competición Siempre se busca el más mínimo Error Que tenga el juego Para sacar ese tiempo extra Eso es así Lo he dicho desde siempre Y es que es así En Project Car ¿Qué pasaba? En las clasificatorias online De los De los eSport y todo Tenías que encontrar el El truquillo para ir más rápido Eso es así ¿Qué pasa en el D-Rally? Pues tenías que encontrar los truquillos Para ir más rápido Y no solo te lo digo yo Te lo dice también Billy Billy Cherokee Joder Queda un tercero del mundo Y te lo dice igual Es que es así Yo creo que el piloto mal por abusar Pero ojo Se supone que a Aji Debería sancionar el juego Está mal Y no hay más Es un bug Y se han aprovechado de ello Ahí está Pero yo no Yo no culpo tanto al piloto A mí no me gustaría ganar Haciendo trampas Ya No No Pues yo a ellos No les veo culpa No A ver Espérate Eso mismo Vale Yo que sé Tío Yo que sé Es que eso es la hostia Porque Hay gente que dice No Es que el equipo Te mete presión Ya Eso es verdad Es que Si estás en un equipo Importante y tal Le importa tres cojones Nada Tú Gana Y punto Ya está Es así Pero Yo que sé Es que yo que sé Tío Es la hostia Yo La mayor culpa Yo se la he hecho al juego Hay fanboys Por ahí Que siempre Haga lo que pase En Erasing Y Erasing No No ha hecho nada malo Y Erasing está todo bien No chico Eso está como el culo Ahí tenía que haber una sanción De la hostia Que no es la primera vez Que lleva un montón de meses Eso tío Si ya antes de nosotros Hacer el parón este Que hemos hecho Me acuerdo que iba la gente Por ahí dentro Pero es que realmente Trampas tampoco han hecho El juego debe sancionar Y no lo hace Cualquier piloto Podría haberlo hecho Eso solo lo encuentran Los que van buscando Esos límites y fallos También es cierto Claro Pero en todos los juegos Se buscan esas cosas El código de Erasing Dice que no puedes ir por abajo Ellos lo usaron igual Y por eso están baneados También es cierto Que deberían poner Souda a uno off track Y se acabó Imagino que ahora pondrán algo Claro Ahí está Pero es que eso Se ha reportado Peris desde hace tiempo Eso se ha reportado Desde hace tiempo Tío Tendría que estar Bueno pues una sanción Ahí para cada uno Que entra ahí Pum batacazo Yo por eso no voy a A criticar demasiado Al chaval ¿Sabes? Que está mal Sí Pero a ver Que tampoco ha matado a nadie Joder Que es una tontería Coño Que tampoco es para andar ahí Yo he visto a cada gilipollas Por ahí tío Que como si hubiesen matado a alguien Tío Que es un puto juego Ya está A ver si se cree que la gente que va A los eSports y todo Son unos santos No chico No Que ellos están presenciales y todo Que se buscan Se buscan Bueno Cualquier tontería para entrar Ahí arriba Y eso es así Y cualquier tío que haya estado ahí arriba Te lo dice Y si no te lo dice Es un falso tío Así de claro Siempre se busca Lo que te dé un poquito de tiempo extra Eso es así José Bagión Bajo y Manol Para algunos si es un deporte de caballeros Para otros no por lo que se ve Hay de todo mano Hay de todo Pero algunos se lo toman como si esto fuera La Fórmula 1 de verdad Como si ganaran millones Como si te va a solucionar la vida Yo la verdad que te digo Que a mi me da un poquito igual Sinceramente Que aprovecho Bueno pues que aprovechar A mi que me importa Que la arreglen Ni racing y fuera Con otros coches No debes tener ventaja Al hacerlo Easy ahí En todo el oval Ya que no hay apoyo aerodinámico Para mantenerte con este coche Si en la entrada a meta Todos nos bajamos Para bajar un poco en Coali José Bagión Bajo y Manol A ver desde el coche Claro que sí Yo me lo tomo como un pasatiempo Porque como soy un paquete Con eso me vale Pero da igual Que seas paquete Que no seas paquete tío Que vivir de esto Viven cuatro contados tío Y aunque vivieras de esto Yo siempre os lo he dicho En el canal Y es que lo tenéis Más que comprobado Yo prefiero deciros Lo que pienso Y que seamos cuatro gatos Que no regalar la oreja Y ser cincuenta mil Y os lo he Os lo he demostrado Si regalas la oreja Y dices lo que la gente Quiere escuchar El canal crece Que se jode Si eres sincero Y dices las cosas Como tienes que decirlas Te ganas muchos enemigos ¿Por qué? Pues porque hay muchos Fanboy De un juego De otro Del otro Y dice las cosas Como las piensas Y esa gente Ya te hace la cruz Pero chico Me importan tres cojones A mi me importan tres cojones Lo que es Es y punto Y yo para mi te digo La culpa la tiene Racing Eso se lleva reportando Meses Eso se lleva reportando Meses El chavalito Pues intentó aprovecharlo Lo que el juego Le ofrecía Ya está Igual le metieron presión En el equipo O simplemente Al ser un chavalín Pues le dio por hacer eso Yo que sé tío Pero que es un chavalín Bueno me pareció Que era un chavalín Que tampoco hay que coger Y crucificarlo Yo es que ya te digo Yo veo algunos tío Que dices Pero este tío Es tonto tío Agondiola Debe tener Me cago en diola 50 años Y lo está crucificando Al chavalín Buenas Sebas Que está mal Sí Pero que tampoco es Para ahora poner Al chavalín ahí Que no quiera Ni salir después En redes ni nada Venga hombre Por Dios Joder Seguro que los que más Critica son los peores Y en Twitter Yo hoy ni la abrí Ya porque es que eso Hostia tío Es que da asco Tío Es que todo el puto día Ves mierda Por todos los putos lados Tío Sinceramente Debería ser una plataforma Para aprovecharse Al bien La experiencia debería salir A hacerse cargo De lo que hizo el chavalín Y no exponerlo Y si hay Hombre Eso sería lo más lógico Eso sería lo más lógico Hay personas adultas ahí Pues compórtate Como una persona adulta Y no lo dejes Con el culo al aire Tampoco Al chavalín Digo yo No sé Pero claro Después con tal de no perder Un poquito Yo que sé Te iba a decir Un poquito de dinero Vete tú a saber Un poquito de imagen Porque dinero Que van a perder Por no perder Un poquito de imagen Prefieren dejar al chavalín ahí Hala Toma por culo Igual el chaval Es una puta máquina Igual eso Lo jode ya El tener acceso A más eventos Eso mismo O sea Yo veo Veo muchas cosas En este mundillo Que no Que han cambiado Ha cambiado mucho Y el chaval Tenía 10k de air Pues mira Pues mira No sé yo Esto se está cambiando Mucho Quizás pierda más El equipo a la larga Pues seguramente Si el chavalito Es una máquina Seguramente Porque yo por ejemplo Soy el padre Del chaval ese Y le digo Deja a esa gente Que les den por culo Si te han dejado Con el culo al aire Si eres una máquina Ya te saldrán más cosas No te preocupes Que errores cometemos todos Nadie somos ningún santo José Bagión Bajo y Manol Todo el mundo sabe Que no se puede bajar A la IPROM Que sí, que sí Y todo el mundo sabe Que no está bien Aprovecharse de 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 un botón Que pones En embrague Y hay gente que lo hace ¿Qué quieres que te diga? Yo ya te digo Que está mal Lo que hizo el chavalín Vale, está mal Vale Pero que yo no lo voy a crucificar Ni nada Ya está Es un error Ya está Es un error Vete a saber la presión Que tenía detrás Y ya te digo Que es que es una Es una chorrada, tío Ahí se tenía que haber Pronunciado Erasing Estar atento Y haberle metido Una sanción en el momento Cada uno se tiene que Responsabilizar de sus actos Sí, pero joder ¿Y por qué no estaba Erasing ahí? Cuando te veremos De vuelta en Iracín He estado Ayer, por ejemplo Estuve Estuve ahí Probando Joder Ahora que parece Que me empezaba a adaptar Manuel 2 Drivera La basa es nueva Bueno Nueva, nueva Tampoco Yo que sé Llevaré medio año ¿Cuánto llevaré, chicos? Lo que pasa es que He estado tres meses Sin hacer directo Por ahí A ver ¿Qué pasará aquí ahora? ¿Qué pasará aquí ahora, chicos? Manuel 2 Drivera Antes que tenías TGT Eso que ha hecho S No puede ser, eh ¿Qué cojones Ha hecho S? ¿Qué coño Ha hecho S? Se ha saltado ahí La La curva, tío ¿Y ha quedado Por delante nuestra? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Si es que esto es la Folla, tío Si es que esto es la Cuando